Taki Taki, quiere un besito o un naki, un de flota como el Saki Saki, prenden los motos de Kawasaki, en las tícotas Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. ¡Gracias!